1, 2, 3, 4 Fachacha Fachacha Yo conocía una facha Católica y neoliberal Escuchaba calipsonias Y se ponía a bailar Fachacha Calipso a la fachacha Que se viene arriba Y enseña toda la caja Fachacha Dale más Calipso a la fachacha Que como sin carte Me ligo a la facha Fachacha Ella en la negociación Estaba con la patrona Y el día de la patrona Iba a tempera y folla Ella era muy moderada En los asuntos de moral Pero con la congalismo Arrastra todo el musica Fachacha Fachacha Calipso a la fachacha Que se viene arriba Y enseña toda la caja Fachacha Dale más Calipso a la fachacha Que como sin carte Me ligo a la facha Fachacha Ella es del despido libre Y de la unidad nacional Ella no quiere el aborto Ni la foda Homosexual Y yo que soy más de Lenin Y de la revuelta social De que se disuelva España Y unos cuantos para regular Fachacha Fachacha Calipso a la fachacha Que se viene arriba Y enseña toda la caja Fachacha Dale más Calipso a la fachacha Que como sin carte Me ligo a la facha Fachacha Fachacha Fachacha